Hasta hace poco comer cualquier barra daba lo mismo Hasta que llegó la nueva Bram Fruit de Bimbo La barra nutritiva con más sabor por su crujiente ojalde y relleno sabor fresa Que además cuida tu cuerpo con todos los beneficios de la fibra Nueva Bram Fruit de Bimbo, la barra de trigo con sabor único Vete al hipódromo a festejar nuestra independencia No pagas la entrada en grada central, verás la suerte charra Ven a dar el grito, pues ganarás en esta gran carrera Este martes 16 de septiembre vive un día muy mexicano con el Handicap Independencia Te esperamos a partir de la una y media Vete al hipódromo a festejar